Buenas cabros, soy el Nikops y vengo a dejarlos invitados a una idea genial que tuvimos con la banda. Esta iniciativa se va a llamar micrófono abierto y en ella queremos dejar invitados a nuestros amigos, parientes, vecinos, colegas y amigos de otras bandas a que versionen alguna canción de nosotros la cual vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube para que todos podamos compartir un rato, alegrarnos y estaremos en esta cuarentena. El video lo pueden subir solos, acompañados por Multicam, la banda entera si quieren por Multicam y puede ser también con nuestra pista o alguna canción de nosotros de fondo. Da lo mismo si lo interpretan solo o acompañados como explicaba pero la idea es que si va a ser acompañado por favor lo hagan por Multicam porque no queremos que se junten y queremos respetar esta cuarentena. También da lo mismo si el instrumento que va a interpretar es un instrumento de nuestra formación o un instrumento de arte como, no sé, un trompe, un ugelele, un diquiridú viejo o lo que sea. Lo importante es pasarlo bien. Así que vamos a estar esperando sus videos de gente inscrita y vamos a estarlos recibiendo acá en nuestro correo de la banda. Los quiero mucho, cuídense harto y espero que estén bien. Chao. 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 Chao.